Música 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 ¡Qué bonitas las naciones de mi tierra! Cada vez que no las canto, al serias vuelca por poner ¡Gracias a Dios! ¡Por el dolor de la vela y el nacido! Y lo que yo he recibido gracias a mi humilde voz Antes de que yo naciera, ya cantaba Me lo dijo que a mi madre, que me despierta de cantar Yo he recibido así mi vida Dios y mi madre querida y las canciones son mi fe ¡Gracias!